El impuesto musical que se cobra a los bares, restaurantes y comercios de la zona turística bloquea el desarrollo de los músicos en Playa del Carmen, además quita la oportunidad de exposición a las nuevas generaciones, por lo que es un impuesto absurdo, esto según la opinión de Luis Ernesto López, quien es músico profesional y docente en la ciudad desde hace 10 años. Explicó que son alrededor de 178 pesos diarios que los establecimientos tienen que pagar por cada músico que se presente en alguno de los locales de la zona turística, por lo que muchos empresarios prefieren poner música grabada dejando sin trabajo a quienes podrían estar tocando en vivo, dando el plus que los turistas buscan en un lugar como Playa del Carmen. Ante ello, el también bajista de la virtuosa banda de jazz, Aguamala, aseguró que sería importante que las autoridades que legislan leyes o elaboran reglamentos pudieran aportar propuestas para fomentar el trabajo de los artistas músicos. Eso es lo preocupante precisamente, que como Escuela de Música estamos sacando nuevos talentos que desgraciadamente están viendo que en su lugar no pueden precisamente desarrollarse como deberían, ¿no? Entonces, sí es preocupante. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece, simplemente que se den cuenta de que existe esto. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.